...eléctricos, que me gustaría mucho que la gente se acerque para verlos, porque este es un evento que muy pocas veces se ha visto en el mundo, yo creo que ninguna, poder juntar tres coches del siglo XIX... ...de una generación de eléctrico. Uno, al galo. Léctricos Gracias por ver el video. 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 Gracias.